Buenas tardes jóvenes, ya se van. ¿Están felices? Van a extrañar a sus maestros, al director. Muchas felicidades de CIT Ferrocarriles. Voy a recordarles algo que ninguno de los de aquí estuvimos en aquel tiempo, pero ahí cerca de su plantel, hace qué, 133 años. ¿Alguien estaba ahí? No, ¿verdad? Hace 133 años llegó la primera locomotora y se generó algo que le llamaban la maestranza. ¿Saben lo que es la maestranza? Era un proceso de aprendizaje, en pequeño le estamos hablando, en algunas especialidades, era carpintería, mecánica y forja. Y era especializarse realmente en cada uno de estos temas. Y ahora después de 133 años, ¿qué están haciendo ustedes? Lo mismo. Y en aquel tiempo, tuvo un gran impulso Aguascalientes en la economía. Sin duda la comunicación, las vías de comunicación fue esencial, el traslado de mercancías con el ferrocarril. Y ahora, ¿qué buscamos en los ESID? También la especialización, porque justamente como en aquel tiempo, ahora la iniciativa privada, el sector productivo también requiere eso. Especialización en algunos puntos que tengo por aquí. Programación, si ustedes lo tienen. Cada día el que más se especializa en este tema, tiene mayores posibilidades. En electromecánica, en robótica, en mecatrónica, etcétera. En muchos puntos que ahora está pidiendo el sector productivo. Lo que hicimos en aquel tiempo, lo que hicieron en aquel tiempo para que Aguascalientes estaba en los primeros lugares en el tema de ferrocarriles. Fue un lugar importantísimo, el segundo en el país. Ahora, también tenemos una gran oportunidad. Y es más, Aguascalientes tiene el cuarto lugar de jóvenes con una gran potencia para programación de software. Cuarto lugar en el país. Y esos jóvenes deben de surgir justamente de estos subsistemas. Y es ahí donde le vamos a apostar. Pero también requerimos el compromiso de ustedes. ¿Y qué tenemos que hacer? Ahorita se egresan, gradúan 310, que me pueden decir, muy bien preparados para competir con lo que nos pongan enfrente. Ya no es una competencia local o nacional, es una competencia global, mundial, internacional. Pero les pusimos las condiciones en los ESITEAS o en los CONALEP o en algún otro subsistema. Pero también necesitamos de ponerle las condiciones para su desarrollo. Estamos conscientes que en este Estado debemos diversificar el mercado productivo. Que en los últimos años ha estado muy encaminado en el tema automotriz. Pero que ya la globalización y las oportunidades y el pensar no solamente en Estados Unidos, sino voltear a ver Europa o Asia, nos exigen otras especialidades. Nos exige abrirnos en aeronáutica, en energía limpia, en servicios, en tecnologías de la información. Y es ahí la tarea que tenemos, la tarea que debemos de hacer con el sector productivo, de que les permita a ustedes conocer desde antes de la graduación, desde antes de que concluyan sus estudios, tener el contacto con el sector productivo. Y a eso vamos, hacer esos convenios con esas empresas, para poder implementar aquello que le llamamos la educación dual. Que no es otra cosa, que créanme que en algunas áreas, ya lo hacíamos los contadores, los abogados, por lo general siempre trabajamos cuando estamos estudiando en los despachos. Y no te imaginas la visión que tienes al momento de egresar. Ahora es la tarea de que nuestros ingenieros tengan la oportunidad de trabajar en una empresa mexicana, japonesa, alemana, china, y puedan decir al momento de que salen, tengo una especialización, soy especialista en esto e incluso ya en la empresa que trabajé y estudié, me puedo quedar. Esa es la gran tarea que tenemos. Y esa es también la sensibilidad que el sector productivo debe tener en esa vinculación entre gobierno, universidades o subsistemas y el sector productivo, las empresas. Es la tarea que tenemos. La vinculación es otra, pero la vinculación en un factor de movilidad internacional. Queremos que cada día más estudiantes de bachillerato, de universidades, salgan de la frontera. Eso también les ayuda muchísimo. Vean cómo se trabaja en otros países, practiquen otros idiomas. Podemos tener grandes ingenieros, una gran capacidad, pero si no nos podemos lograr comunicar con el mundo, ahí vamos a quedarnos, solamente en el segmento local. Y no buscamos esos estudiantes. Y esa es una tarea que sin duda la vamos a hacer todos los maestros, el sector educativo, el gobierno federal. No olviden que estos subsistemas vienen financiados en una gran parte del gobierno federal. Y agradezco aquí al maestro Octavio que nos acompaña, el gobierno federal del presidente Peña, la Secretaría de Educación. Y esa es la lucha que traemos en una sinergia entre el gobierno del Estado y el gobierno federal de apostarle todo a la educación. Estuvimos en la mañana en un preescolar, primaria, secundaria, ahora estamos en un bachillerato. Y todos los niveles son importantes para formar a nuestros futuros profesionistas muy competitivos a nivel internacional. Les deseo lo mejor, jóvenes, se han sacrificado ustedes, pero más sus padres. Les aseguro que la cuota pequeña o mucha, les costó a ellos un gran sacrificio. El darles para el lonche, para el camión, les cuesta un gran sacrificio. Ahora tienen que quedar bien con ustedes mismos, sin duda, con sus padres, con sus maestros, y sobre todo con este gran país que tenemos, que no debemos dejar de amarlo para poder hacer las cosas cada día mejor. Crezcamos juntos en este Estado. Aportemos cada quien lo que nos toca y verán que poco a poco vamos a tener un mejor país, un mejor Estado y un mejor municipio. Muchas felicidades a todos y muchas gracias por la invitación.